Aplausos 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 Una hijotada tal vez, pero que creo que ha cumplido con todas nuestras expectativas. Estoy muy contento y lo sentí, a través de mis colegas también, estamos contentos de reunirnos, contentos de ver a a un Valle de Rondona, a un Eduardo Gatti, y estaba conversando, saliendo de esta vida, a Luis Leber, que, bueno, Luis, no, 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 las cosas que son admirables y no puedo hablar de ello, pero me llena de gusto, estoy contento de estar acá, y voy a hacer una canción que no pensabas que esta noche es un proverbio árabe que leí en uno de mis viajes, que es, em, craft, em, feria artesanal, em, fue, em, en la serena, ahí, de ahí, un proverbio árabe que se compone en trece partes, después por fin de la canción son trece versos que yo musicalicé con música prestada de trece compositores diferentes, ahí se van a ver que ustedes van a reconocer himnos, hay una canción de Santiago López Tremont, otra de Víctor Jara, etc. Proverbio árabe, se llama La Verdad de la Verdad. El rico vive en el pobre, y el pobre en su trabajo, y el soldado dice defender a los dos, pero el ciudadano paga por los tres, el trabajador suda por los cuatro, y el barabundo come y come, de los cinco, y el usurero desnuda por los seis, y el cantineo, el veneno a los siete, pero el cura absuelve a los ocho, y el abogado entrega por los nueve, pero el médico mata a los diez, el enterrador sepulta por los once, y el diablo carga por los doce. Bueno amigos, la verdad ha sido muy grato compartir con ustedes, bueno para mí ha sido grato. Estoy diciendo, perdón, alguien está fumando por ahí, de verdad, no me molesta el humo, es la marca. Parece que ya en el foyer, alguien está fumando, eso es, foyer, no sé cómo se dice, foyer, palabras inglesas, lo vuelvo a decir. Aprendamos a querer, no otras cosas que tenemos acá en Chile, comenzando pues por nuestro modo de hablar tan característico, ese candido. Pinche cabrón, es importante. Bueno, contento de estar acá en Chile, este país que me ha recibido también, Chile, me ha recibido así. Con las manos abiertas, con el corazón abierto, con el alma abierta, con la etcétera, etcétera. Súper rico, llevo ya más de 42 años acá en Chile, yo me siento un chileno más entre ustedes, se lo digo de todo corazón. Además, creo que nunca voy a abandonar este país. Así como voy. Nunca me he invitado a un extranjero, esa es la verdad. Ni siquiera me exiliaron. Hice una canción durante la dictadura para viajar fuera de Chile. La canción se llamaba, algún día el chacal pagará sus crímenes. No pasó nada. Lo tomaron como una canción ecológica. Es demasiado mala suerte que tengo. Don Francisco, por ejemplo, no me ha tomado cuenta para ir a Miami. Yo sé que lo mío no le gusta a Don Francisco, no sé si hay primera parte, me lo contó la gente, el Indigimani. Aunque te o no lo crean, había una comida del teletón. Faltaba un humorista para el Sur, Álvaro Salas propuso mi nombre, el año 98. Jimena Casarejo también, y Don Francisco, no, no me gusta el celo. Punto final. Nadie va, no me lo importa, si no le guardo rencor, no me interesa. El cuatones se me ha ocurrido. Es más, si él me hubiera invitado a Miami, yo le habría hecho quitón. Pero, es el hecho lo que molesta. Prefiero estar acá, en Santiago, compartiendo con ustedes. Next song. Debe ser bonito Miami, ¿no? De todas maneras. Bueno, si me llega a llamarme, es conversable. El chileno siempre ahí, a medias, hay una rajalosa, Paya Rondona, que escribe muy bien. La rajalosa, el hombre medio, lo dice Copo Legrano. El chileno ahí, católico, pero nunca tanto. Siempre ahí, así que si me llaman, es conversable. Bueno, aprovecho y mencionar a Coco, que lo admiro mucho, le tengo muy arriba el Coco. Me duele, me duele mucho reconocerlo por lo que es su maestro. Bueno amigos, y ahora sí, me voy a despedir. Gracias, ¿verdad? Si no se apoya aún. Me voy a despedir con este último recorrido alrededor del mundo. Son 193 países. Le vamos a dar unas pinceladas a cada uno, no alcanzamos a más. Incluido el Vaticano, que tiene carácter de Estado en virtud del acuerdo suscrito con la sede del Gobierno Novitable del 11 de febrero 1929, como todos ustedes saben. Pero que no está inscrito en la FIFA, no participa en los mundiales de fútbol con su carácter intrínsecamente religioso, ¿verdad? Pero sí había entretenido hoy en una selección del Vaticano. Yo creo que Chile, como está jugando, le ganamos al Vaticano. Bueno, ojalá nos vaya bien mañana. Ojalá, ojalá que rescatemos un buen resultado en Ecuador, es una alegría tremenda para la gente, para nosotros, de verdad. Hay algunos menos futbolieros, pero bueno. Y el miércoles recibimos a la selección argentina, un choque con el mercado. Iba a ser un tanto, pero me arrepentí, bueno. Mejor voy a hacer un vals peruano. Que me pertenece, por lo tanto, en música chilena. Sí pues, yo lo hice con el turismo de vals peruano. Y lo hice precisamente en Iquique, que hace 130 años era territorio peruano. Yo he estado decenas de veces en Iquique, en Arica. He estado decenas de veces en Antofagasta, en Calama, que era territorio poliviano hace más de 130 años. O sea, si no hubiera sido por la guerra del Pacífico, yo habría viajado al extranjero, que me arrepentí, por lo menos, que me arrepentí. ¡Vamos! Lois díte, por aquí, hermano, que me arrepentí. Pero no, si me arrepentí, me arrepentí. Mhhhhh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Se me suben las primas. Siempre. El calor. Oye, ahora se me baja la segunda. Te plancha. ¿Cómo que no haya pasado? ¿Cuándo se puede hablar nada con ustedes? Todo lo relacionan con el sexo. No es lo más importante, el sexo. Hay cosas más entretenidas. Como por ejemplo... Bueno, pero hay, si yo sé que hay... Como por ejemplo, el estar reunidos acá cantando. Ahí me entretienen una reunión con canto, con los amigos. No hay nada más valioso que la familia y los amigos. Y esta forma de arte que es difícil de hacer acá en Chile. El arte en general. Los músicos somos un poco... Quijotes luchando contra los... Mini... Contra los molinos de viento, ¿verdad? Bueno, este bar se llama... No te deseo mal, pero ojalá que te vaya como la... Algo así como la canción del picado. Mujer, tú me has tan clarito dicho que ya no seré de tu bendito nicho. Porque sacrificaste nuestro amor y por interés de casas con ese locutor. Pero a pesar de todo, no tengo mal corazón. Y te deseo suerte junto a ese buen señor. No te deseo mal, pero ojalá... Que cuando en plena iglesia desensite sobreveja que el problema intestinal. No te deseo mal, pero ojalá... Que tu marito te ha salido a ordinar y veo en otro canito de tan bisexual. No te deseo mal, pero ojalá... Que tu boguita nace al quinto mes y las vecinas tengan de que hablar. No te deseo mal, pero ojalá... Que tu chiquillo se parezca a él, que de puro despecho, rebeldipotencia y de puro picado se puso a acampar. Ese soy yo. Muchas, muchas gracias. Dios lo diga. ¿Verdad? ¿Verdad? Estoy improvisando. Se está volviendo algo sin el camarín. Ven a beber. Conmigo en doce copas. Doce cantarás. Esta bella noche. Escucharás al bronce congelado. También con nuestro Dios, con doce voces. Ven a besar. Conmigo en doce copos. La nina amarga que fundió el invierno sobre la altura de mis sienes. Y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en doce gritos. Los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses. Cuando vayas camino del ocaso. Cuando vayas camino del ocaso. No vien pegas conmigo el sorbo amargo. En la luz gris de los metales ciegos. Entre esta media noche repicando. La eternidad de nuestros dos desierros. En el cuadro de los dos. Un saldito con el mundo. Un saldito con el mundo. Una vez una foto de Provenza. Maravillosa. Dice que es el jefe del chile Bueno, nos vamos a despedir Pero antes, la verdad que Quiero agradecer la hospitalidad Nos han recibido con Una tacita de té chiquita Pero caliente, reconfortante La verdad es que estoy un tanto cansado Yo no sé si alguien tiene por ahí Por casualidad un poquito de Coca O Fanta O Sprite Pero preferiría Coca Dicen que la Coca tiene un efecto proilloso A mí no me gusta hacer esto en un escenario Espero que me comprendan Bien amigos, ahora sí, vamos a continuar Dicen Ah, la tontería que hay que hacer por poner un poquito Pero amigo, con esta recepción que me han brindado Con esta acogida Con esta acogida que me han brindado Ya me doy por pagado De verdad Bueno, decía Dicen que es así el efecto Yo para ser bien honesto la probé Una sola vez en mi vida Del año Noventa y tres El día del mar No me arrepiento Lo pasé muy bien esta noche Pero el otro día fue horrible Nunca me había sentido tan mal en mi vida Y me prometí a mí mismo Nunca más Y felizmente Lo he cumplido En la medida Que puedo aconsejar a los más jóvenes Les digo Que la droga es tremendamente dañina para la salud Muy perjuicial para el origen Perdón, un leve mareón No compensa el uso de la droga A partida vale 5.750 pesos Es demasiado Yo estoy feliz de pertenecer A un movimiento laico Ojo No obligado a alguna iglesia En particular Y que dice No a la droga Este movimiento se llama Troquemos al señor Y espero que nos vea Muchos ojos Troquemos al señor narco Esa es la droga No se vaya mal a interpretar Para que me hagan todas las creencias Y las no creencias También Quiero saludar a un amigo Raúl Fernández Una sorpresa verlo acá Y como siempre Desde la arena política Candidato